¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y hoy les tengo un videito muy, pero muy interesante. La cosa pasó así. Hace unos dos meses aproximadamente, recibo un comentario en el videito que le dedicamos a la redondita de Electrolab, a la famosa sin ángulos, como nos gusta llamarla aquí en el canal, en el que un sujeto me decía que era el ex dueño de Electrolab. Imaginarán que yo quedé completamente atónito, pero ni lento ni perezoso le pregunté si me concedería una entrevista. Para mi sorpresa, Eddy, que así es su nombre, accedió y luego de unas semanas de organizaciones, he podido concertar esa entrevista y estuvimos hablando mediante videoconferencia, puesto que Eddy está en Miami y yo estoy acá en Argentina, en La Plata, pero pudimos hablar largo y tendido sobre los orígenes de Electrolab, el auge de las consolas de 8 y 16 bits y todos los pormenores, todas las aventuras que vivió Eddy en esta epopeya del Family Game y de los videojuegos en general y cómo terminó todo también. Así que, nada, yo quiero primero antes de pasar la entrevista agradecerles a todos ustedes que tanto han dejado comentarios, que se suscribieron, que dejan sus likes y que comparten el canal con sus amigos y amigas entusiastas, puesto que creo que a raíz de eso el algoritmo movió los videos o algo por el estilo, lo que provocó que le lleguen al mismo Eddy, así que sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y por supuesto quiero agradecerle a Eddy por tanta amabilidad, por su tiempo que me regaló, a este simple entusiasta y nada, agradecerle de corazón y eternamente. Así que sin más chácharas, vamos a pasar a ver la entrevista. Buen día. Buen día, Nico. ¿Qué tal, Eddy? Bien. ¿Vos? Todo bien. Antes que nada, no puedo parar de agradecerte por el tiempo que me estás dedicando. La verdad que para mí es muchísimo. No solo para mí, sino para otra gente que sigue el canal y te aseguro que todo esto que vamos a hablar les va a encantar. Bueno. Ok. Preparé una serie de imágenes y videitos para ir mostrándote a medida que hablemos durante esta horita. Bueno. Mirá, ya que tenés la caja. Si vas a uno de los lados de la caja, me vas a ver a mí. Sabés que también hay otra, justo que nombraste eso. Ahora vamos a llegar a eso, porque creo que también te veo a vos en una propaganda, ¿puede ser? Eh... No me acuerdo eso. Ahora la siguiente imagen va a ser esa propaganda, de hecho. Ok. Así que capaz que... Capaz que... Bueno. Antes que nada, vamos a empezar. Si te parece, traigo una pequeña introducción sobre vos, qué papel cumpliste en Electrolab y cómo llegaste a trabajar ahí, a hacer... Me dijiste que eras el... El dueño. El dueño de Electrolab. Sí. Así que... Nada. ¿Cómo se llega a ser el dueño de Electrolab y ser el que lanza el family, quizás, no solamente uno, sino dos de los families más queridos que hubo en mi generación? Bueno. Yo... Vamos a decir así. Empecé a trabajar en Electrónica a los 14 años. Y... Me recibí de Técnico en Telecomunicaciones. A los 18 años fui profesor de Electrónica, en la misma escuela en donde yo me había recibido. Y ahí di clases 7 años. Me odiaban. Me odiaban porque... Porque yo los hacía pensar. Cómo tenían que... O sea, no les daba las cosas para que las crean, sino los hacía pensar. Y yo estaba estudiando el doctorado en Física. Entonces, este... Trataba de explicarles desde el concepto desde cero. Bueno, te cuento. Hoy hay un grupo... Va, ya hace como 7 años. Me buscaron por Internet. Me encontraron. Y me pusieron en el grupo de exalumnos. Soy el único profesor que está en el grupo de exalumnos. O sea, pasé de ser odiado. Cuando terminó el año, se me acercó un grupo de muchachos. Y me dijo... Gracias. Porque no solo aprendí Electrónica, aprendí Matemáticas, aprendí Física. Me siento más inteligente. Me dijeron varios. Me lo siguen agradeciendo hasta hoy. Me dieron un diploma incluso. Estuve... Hace 3, 4 años en Argentina. Y me invitaron a una comida y me dieron un diploma. Firmado por todos ellos. Pero yo ya estaba trabajando y había empezado no como Electrolab, sino en forma personal. Y fabricaba ciertas cosas que las puedes encontrar todavía ahí en Mercado Libre. Algunas cosas de Electrolab como mezcladores digitales, generadores de radiofrecuencias, generadores de audio, frecuencia, fuentes. En fin, hacía una serie de cosas. Y tenía una buena cantidad de clientes. Prácticamente todos los clientes... O sea, todas las casas que vendían productos electrónicos eran clientes míos. En el año... Bueno, y después fabricaba muchas cosas. Vos sos chico y a lo mejor muchos de tu audiencia tampoco se deben acordar. No sé si te acordás de los Sea Monkeys. Sí, sí, sí. No los viví, pero sí, sí, sí. Ok. La persona... No, te lo recuerdo, porque no tiene nada que ver con electrónica. Pero la persona que inventó entre comillas los Sea Monkeys en Argentina era cliente mío, previamente. Y tenía una... Vendía todo... Hacía páginas enteras de propaganda en Clarín. Y muchas de las cosas... Bueno, muchas no. Casi todas las cosas de electrónica que él vendía se las fabricaba yo. He diseñado montones de productos, digamos, de electrónicos. Y cuando vino la democracia con Alfonsín, medio año antes... Yo acostumbraba a venir, digamos, de vacaciones a Estados Unidos con mi mujer en aquel momento. Le dije, mira, a la Argentina le doy un año y medio para saber si van a mejorar la educación, si va a mejorar la economía. Y si eso no pasa, hay que irse. Y le di un año y medio. En junio 10 de 1985 me vine a Nueva York y traje la idea... Digamos, vine con la idea. En aquel momento, digamos, Nueva York era la ciudad más peligrosa del planeta, por decir así. Entonces, yo había hecho un sistema de alarmas anti-asalto en Argentina. Todavía no existían las alarmas con control remoto ni nada por el estilo. Pero era una alarma que vos tenías que decirle cada vez que subías al auto, de una manera... No por vos, pero sí tocando algo, que vos estabas en el auto. Y eso estaba escondido. Entonces, si alguien te bajaba del auto, o venís, se subía y te decían manejá, qué sé yo, 100 kilómetros. Vos manejabas 100 kilómetros, no pasaba nada. En el momento que te decían bajate, nadie tocaba nada y el auto al minuto y medio se paraba y sonaba alarma. ¿Todo eso diseñado por vos? Sí. Bueno, entonces, me vine a Estados Unidos para ver si podía vender eso acá. La primer casa que fui a ver en Canal Street, en Manhattan, Canal Street Alarms, me dice, no vas a vender ninguna de estas. Yo me había hecho un maletín, que lo abrías, tenía un autito hecho, te abrías la puerta, una demostración. Dijo, no vas a vender ninguna. Digo, ¿por qué no? Me dice, porque acá no asaltan. ¿Cómo no asaltan? Le digo, si es una de las ciudades más peligrosas del planeta. No, me dice, en las películas pasa eso. Acá no asaltan. Digo, ¿por qué no asaltan? No sé, me dice, pero no asaltan. Y aparte, me dice, si le parás el auto en el medio de la autopista y choca a la persona, después tenés un juicio. Bueno, me fui a ver a otro. El otro me dijo lo mismo. Después que le mostré el arma, me dijo, no vas a vender ninguna. ¿Por qué? Porque acá no asaltan. ¿Por qué no asaltan? Y porque el fiscal de distrito acá puede decir que si te apuntaron con un arma o con un cuchillo o con algo, intento de asesinato. Llevas 25 años preso y no tenés reducción de pena. Entonces no asaltan. Te roban el auto cuando estás solo, pero no te asaltan. Ahora, si vos me podés... Yo tengo todas estas alarmas. Tenía montones de modelos de alarmas. Y tengo que tener todo esto en inventario. Si vos me podés hacer una alarma que me cumpla la función de esta, de esta, de esta, de esta y de esta, yo te compro. Ok. Le dije, no hay ningún problema. Dame las características que querés. Entonces, bueno, diseñé la alarma en dos días y en menos de una semana le llevé una alarma hecha. A mano. Con este... No sé si sabés lo que son deep switches, las llavecitas esas chiquititas. Sí. Ok. Entonces, con eso programaba la alarma para que haga la función de una, de otra y 20 funciones más de lo que no me había pedido. El tipo se quedó sorprendido. Tardó como 15 días en instalar la alarma. Pero no instaló. Funcionó todo y se hizo distribuidor de las alarmas. Entonces, yo importaba de Estados Unidos y de Taiwán en aquel momento a la Argentina. Armaba las alarmas en Argentina y las reexportaba, digamos, o exportaba la alarma para acá al distribuidor. Y hice Consumer Electronics Show en Chicago, Consumer Electronics Show en Las Vegas. Y en un momento determinado empezó a surgir el Nintendo de 8 bits. Pero yo estaba en otra. Estaba en las alarmas. En Argentina, por otra parte, había montado una empresa para vender las alarmas en venta directa. O sea, con muchos vendedores que vendían las alarmas, digamos, entrevistando a gente en forma individual. Y también le vendía a casa de autorradio. Al margen que vendía, digamos, otros productos, ¿no? Y, ¿qué pasa? Nace... Bueno, mi hija del medio tuvo un problemita de salud. Mi mujer se asustó mucho. Pero se la bancó. Y yo iba y venía, porque ella no se quería venir a vivir a Estados Unidos. En 1990, nace mi hijo, el más chico. Y tiene un problema de pulmones. Y mi mujer me dice, basta, no viajas más. Porque yo viajaba a China, a China, a Taiwán en aquel momento, bastante. Y, bueno, en Argentina se complicó. Después, entonces, empecé a fabricar en República Dominicana. Bueno, fabricé acá en New Jersey. Después, fabricé en República Dominicana. Después, fabricé en Japón. Y después... Ahí es donde me enteré, digamos... Porque mis chicos eran muy chicos, todavía no jugaban. Y el juego se hacía muy famoso, el Nintendo. Pero yo estaba todavía en otra. ¿En qué año era, más o menos? 1990. Ah. Entonces, mi mujer me dice nada. No viajes más. No quiero que viajes más. Quiero que te quedes conmigo. Bueno, ok. Le vendo la empresa acá a mi distribuidor. Y veo que está el Nintendo. Hablo con Nintendo. No me acuerdo del nombre de la persona. No me acuerdo del apellido. Me acuerdo que se llamaba Leon. Y estaba en Texas. Las que era el que... Digamos... El que tenía la representación. No la representación. Era de Nintendo. Pero para Sudamérica. Hablo con él. Hablo con la gente de Nintendo. Que se lo que se cuanto. Me dice que tengo que hacer, por lo menos... Para hacerlo palene. Porque acá es NTSC el sistema. Para hacerlo palene. Tengo que hacer 50.000 juegos. Por lo menos. En Argentina, aparte, había unos impuestos de aduana terribles. Más un montón de cosas. El NES acá valía 100 dólares. Los juegos valían 34, 40, 50 dólares cada uno. Era invendible en Argentina. Absolutamente invendible. Entonces, hablando con ellos... Me dice... Mira... Lo que podemos hacer, me dice... Es... Si vos... Querés... Nosotros te presentamos a uno de los que nos fabrica los juegos en Taiwán. Y... Hacés... Con ellos. Le decís cómo tienen que hacerlo para hacerlo palene. Y te arreglas con ellos. Nos pagás a nosotros un royalty. Por los jueguitos. Y... Con la condición de que vos no lo vendas en ningún otro lugar. Ningún otro país, digamos. O sea... Vos hablaste con Nintendo directamente. Y te permitió sacar consolas de lo que se conoce como consolas piratas. La consola no era el problema. El problema eran los juegos. El software de los juegos. Mario Bros. Y toda esa historia. Entonces yo hice un acuerdo con un abogado que ellos tenían en Argentina. O sea, designaron un abogado en Argentina. ¿Nintendo de Estados Unidos o Nintendo de Japón? ¿Cómo? ¿Nintendo de Estados Unidos o Nintendo de Japón fue esto? Bueno. Nintendo de Japón a Estados Unidos. Y de Estados Unidos es donde hicieron el acuerdo. Ah... Este es alto dato. Eh... Sí. No sé si darte el nombre del abogado. Porque no sé... Me tendría que pedir permiso a él. Pero... Se llama Antonio. De nombre. Este... Con el cual, bueno, tuvimos una excelente relación después y todo. Este... Después te voy a contar cosas que pasaban en Argentina. Con respecto a eso, con el copyright. Este... Bueno. Hago ese acuerdo. Eh... Con Nintendo. Perdón. Previo a ese acuerdo. Eh... Hago las consolas. Primero. Entonces, le mando el diseño del procesador de video. Eh... En una... Se hace... Se quema, digamos, con ultravioleta. Este... Un... Un procesador, digamos. No importa. O sea, es técnico. Eso no interesa. Pero hago uno. Este... Y... Se lo mando. Le mando el programa para poder hacerlo. Este... Eh... Y mando hacer con Taiwan Crystal Corporation. Eh... Diez mil cristales. Porque tiene que tener una frecuencia determinada. La subportadora de video. La subportadora de audio. Y todo eso. Para que fuera palen. Pero... Acá hay una pregunta. Sí. ¿Vos diseñaste la... La... Las consolas Electrolab? O... O... No la consola entera. El procesador de video. No... No... No llego a entender cómo... Cómo fabricás la consola. ¿Dónde? ¿Una sola persona fabrica la consola? La consola la fabrican en Taiwan. Bien. Una firma que se llamaba NTDEC. Sí. ¿Y cuál es su relación con Nintendo, esa marca NTDEC? Ellos le fabricaban a Nintendo y me fabricaron a mí. Ah... O sea... Básicamente las consolas Electrolab son iguales a una... A mi comp. Claro. No, esto es impresionante. Lo que... Lo que se cambió fue el procesador de video. Y el cristal. Para que saliera por palene. Claro. Pero... Mirá. Dame un segundo. Este... Te voy a mostrar algo. No tengo el original acá, pero... ¿Ves esto? No, no te puedo creer. ¿Qué es eso? Esto es una copia... De una patente... Que me la firmó... Alexander Haig. ¿Y quién es Alexander? Alexander Haig era el secretario de Estado que intervino en la Guerra de las Malvinas. Secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Y la patente esa de qué es? De un producto que yo patente para la NASA. No es... Nada que ver con el Family, calculo. No. Nada que ver. Pero mirá. Acá tenés Electrolab. No sé si se alcanza a leer... El producto. Y... Acá dice Electrolab. Acá está la firma. Perdón. Electrolab. Acá está Electrolab. Mi firma. La firma de Alexander Haig. O sea que se puede decir que las consolas Electrolab son tecnología de la NASA. Nah. No tiene nada que ver. Este... Son dos cosas diferentes. O sea... Lo que me refiero que... Vos me preguntaste si yo diseñé eso. Eso... Sí. Diseñé como diseñé tantas otras cosas. Para vos era algo común. Digamos. Sí. Era un producto más. Digamos. Diseñar. Acomodarlo para que funcione con el sistema PAL-N que había en Argentina. Y así cualquiera pudiera tener acceso. Sí. Porque la gente si no tenía que convertir el televisor a NTSC. Era todo un problema. Bueno. La cuestión es que... Mando hacerle los diez mil cristales. Que no era mucha plata eso. Y... Me vuelvo a la Argentina. Y me mandan una consola. Me llega una consola. A eso de las... Diez de la noche. Me pongo a probarla. No anda. ¿Cuál consola te llegó? Pues... ¿Esta te llegó? No. Eso... Eso fue un... Un molde que hice yo distinto. La consola normal que venía era cuadradita. Este... Uy, qué lindo que llegue a ver eso. Yo hice un... Hice hacer un molde exclusivo para que fuera distinto, digamos. O sea, esa consola... Tenía forma de NES. Claro. Ah. Era una NES, básicamente, lo que te habían mandado. Era una NES, pero lo habían cambiado el circuito de preso con la electrónica, digamos, para que funcionara con el palene. Bien. Yo les había dicho que lo tenían que poner en Canal 3. Porque entraba por antena. Eso. Para que fuera fácil para conectar. Te estoy hablando hace... Lo que pasa es que hubo una evolución fuertísima, ¿no es cierto?, en estos últimos años. En mi vida pasamos de hacer las cuentas a mano a tener una computadora que hace todo en un minuto. Sí. Va, un segundo. Sí. O te contesta lo que vos le preguntás. Este... Que a pesar de que sé, digamos, bastante bien cómo funciona, igual es admirable que podamos hacer todo lo que... Dónde llegamos. Pero, básicamente, me llega la consola, la pongo... No funciona. Lo llamo a Jimmy Chi. Los chinos se ponen nombres occidentales, porque si no, si te dicen Wingo, no entendés nada, no te acordás el nombre nunca. Ah, ¿se lo ponen para hablar con gente de afuera? Exacto. Mira, claro. Entonces, hablo con Jimmy Chi, y el apellido se lo dejan, pero se pone un nombre que uno puede acordarse. Digo, Jimmy, esto no funciona. O sea, ¿qué pasó? Al final, logro entenderle que la hizo Canal 13. Claro, pero Canal 13 me interfería con el Canal 13, digamos, de Buenos Aires. Pero pongo la consola en Canal 13 y ¡pum!, salió Mario. Espectacular, dije. Buenísimo. Entonces, volví a Taiwán, ese viaje lo hicimos con mi mujer. Eso era, ponerle... Julio, agosto, más o menos, de 1990. Julio, agosto... No. De 1991. Perdón. Julio, agosto de 1991. Mi hijo nació en el 90. Y hago un acuerdo con United Microelectronics, que era una firma, digamos, que hacía microprocesadores y circuitos integrados en Taiwán. Hoy es un monstruo. Parte, digamos, financiado por el gobierno taiwanés y parte por capitales, digamos, particulares. Y le mando hacer 10.000 microprocesadores. Ya no quemados, que salen mucho más caros y llevan mucho más tiempo, sino quemados. Se quema con luz ultravioleta, ¿no? Este... Si no, hechos directamente para poder venderlos. Y le encargo a Entidec que me haga 10.000 consolas. Me mandan 1.000 aéreo, 1.000 por combinado, barco y aéreo, y el resto todo por barco. Una pausita. Contra una persona. O sea, para que quede claro, Entidec le hacía las consolas a Nintendo también. Claro. Fantástico. Entonces... Y me hacía a mí con exclusividad. O sea, a Nintendo y a mí con exclusividad a través del acuerdo, digamos, que yo tenía. Más que nada los juegos, como te digo. La consola no era el problema. O la consola que yo había hecho era distinta, en definitiva. ¿Por qué no había problema con la consola y sí con los juegos? Porque era el software lo que era patentable. La consola vos la cambiás un poquito y... ya está. Pero el personaje, no. El personaje tenés que poner otra persona y no lo podés llamar Mario tampoco. Claro. Ya había una cuestión más de derechos de autor más que de patente. Exactamente. Propiedad intelectual. Claro. Entonces, lo que Nintendo... Como había muchas... ¿Por eso es que este Mario que tenían en el logo es un Mario modificado? No. ¿Ves en esta imagen que Mario tiene otra ropita, tiene anteojos? ¿Cómo fue eso? Eh... Pero Mario tenía anteojos. La verdad no me acuerdo. No, Mario... No te acordás esto. Porque tiene otro sombrero. Es un Mario medio modificado ahí. No, yo contraté una persona que era la que me hacía todo el marketing y esta persona hacía la folletería, la caja, el diseño... Ah, ya. Todo eso. Este... Eh... Y tratamos de adoptarlo a... El consumidor argentino. Eh... Entonces... Eh... Me llegaron los primeros mil juegos y yo había contratado a una persona eh... Cuyo hijo se llama Mario, de casualidad. El hijo de Pedro se llama Mario. Y bueno... Eh... Pedro me vino a vender... Eh... Un... Telefonía. Digamos, la central telefónica. En aquel momento se vendían las centrales telefónicas. Bueno, yo tenía una central Panasonic. Y él vendía un software para ver quién llamaba, quién no llamaba, qué era lo que hacía, qué sé yo qué. Y me gustó cómo vendía. Bueno, lo hice venir varias veces. Este... Hasta que al final le mostré el... El jueguito. Se volvió loco. Dije, mira, esto... Uno que nunca vendió nada, sale y lo vende. Ah, o sea, vos habías encargado todo esto, pero no tenías dónde distribuirlo todavía. No. Y lo que había era Atari en Argentina. Sí. La Atari valía con 150 juegos... 80 dólares. Y yo tenía que vender esta consola con un juego... En 150. Ah, estaba cara en ese momento. Claro. Pero era nada que ver. Claro, sí, sí. Era lo mismo que un arcade. Y el Atari era un jueguito, digamos, bastante primitivo. Pero había que venderlo. Bueno, Pedro empezó a salir a vender. Y el primer mes vendió 146. ¿Se puede decir que fue un éxito eso? Para los números que manejaba. Era. Y vinieron mil más. Y venían ya en camino 8 mil más. Claro. A ese paso... A ese paso no iba a venderlas nunca. Pero yo le dije a mi mujer... Digo, mira, para diciembre vamos a vender esta cantidad. Estábamos ya en... Septiembre. Y me dijo, vos estás loco, no vas a poder vender esa cantidad. Menos ahora que en 146. Para... El resto. No. Yo tenía fe. Esto no lo tenías en tu casa. No. Yo tenía una empresa. Tenía la empresa y tenía... Un depósito. Tenía eso. Un depósito, claro. Tenía ya como 40 empleados. Yo igual. O fabricaba otras cosas. Bueno. La cuestión es que... Al segundo mes ya se vendieron casi los mil. El tercer mes ya no dábamos abasto. Y para diciembre creo que vendimos como 40 mil. Ah. Estamos hablando de la redondita. Sí, de la redondita. Sí. No, no. Ya cuando encargué, encargué esa. Y la llamé, digamos, el original. Y apareció después un montón... El diseño de la redondita. Ah. Que... ¿De dónde sale? Fue algo que se me ocurrió a mí. Ah, vos diseñaste la redondita. La imagen de la redondita. Claro. Lo hice hacer redondito para que sea distinto. ¿Cómo lo diseñaste? ¿Vos hiciste los blueprints, digamos? No. ¿Lo diseñaste a mano? ¿Cómo...? No. Eh... Digamos, todas las cosas mecánicas... Yo tenía un ingeniero con el cual soy amigo todavía. Sí. Ingeniero mecánico. Yo le decía lo que quería. Y él lo diseñaba. O sea, que parte fue también de lo que él puso, digamos, de su idea. ¿Los joysticks también? Sí. Los joysticks, todo. Para que el... Porque la cuadradita, los joysticks quedaban sueltos. Sí. Y nosotros hicimos para que el joystick se pueda poner de costadito. Este... Encajado en la consola. Y que fuera distinta. Para que se diferenciara de todo lo demás. ¿Sabés qué? Te pregunto porque he visto modelos similares a la redondita, pero que no son Electrolab. ¿Eso les robaron el diseño a ustedes? Claro. Ahora te voy a... Ahora vamos a llegar a eso. Ahora vamos a llegar. Este... Que yo te dije que en un momento que te iba a contar las cosas que pasan en Argentina. ¿No? Sí. Este... Entonces con... En un momento, por ejemplo, ya que entramos en el tema. Bueno, eso se empezó a vender. Todo bárbaro. Propaganda de televisión. Qué sé yo. Bueno. La propaganda del... No hay propaganda del Family Rojito. Sí. Mirá. Justo llegamos a lo que te quería mostrar. Acá. Ese soy yo, sí. Eso te iba a decir. Ese sos vos, ¿o no? Ese soy yo, sí. Esto es fantástico. Pero acá me acordaba. Esta es la propaganda que sacan en ese momento, entonces. Exacto. Esa creo que es la hija de una chica que trabajaba en casa. Bueno, tenemos más preguntas para hacerte más adelante cuando lleguemos sobre... Sobre personas que aparecen. Porque además en Electrolab lo que hay es que hay como un pequeño universo entre las propagandas, tanto las empresas como las audiovisuales. Hay una propaganda muy querida, pero ya vamos a llegar a eso. Sigamos con el tema. Entonces el Family ya estaba llegando a Argentina y estaba siendo un éxito. Claro. Éxito total. Hasta... Incluso me hacían propaganda sin pagarla. O sea, en las... A lo mejor novelas o cosas por el estilo. Venía el padre. Creo que había una que se llamaba Grande Pa y venía un día con el Family y les traía el Family a los chicos y los chicos se volvían locos. Bueno. Este... Pero claro, yo le tenía fe porque sabía lo que había pasado en Estados Unidos con el Ness y... Yo sabía que si hacía la propaganda, lo único que le faltaba a la persona que estaba mirando la propaganda era el joystick para poder manejar lo que estaba viendo. Sí. Y que iba a tener éxito le tenía fe que iba a andar. Bueno, y así fue. Este... Pero, a lo que voy a decir esto. Con el tiempo empezaron a aparecer copias. Este... Y empezaron a aparecer copias de los cartuchos. Sí. Entonces, Nintendo me pidió que yo identificara los cartuchos. Tenían un sellito que decía Electrolab. Mirá. Eso. Tal cual. Exactamente. O sea, ¿se puede decir que este cartucho entonces tiene la misma calidad que un cartucho original japonés? Claro. Entonces le poníamos el sellito y con Antonio y con la policía iban a hacer raids. Sí. Este... Para sacar los cartuchos que eran truchos, digamos. Bueno. Te puedo decir que la policía... ¿Qué te puedo decir de la policía? Este... El que vendía los cartuchos truchos le daba más plata a lo que me costaba a mí. Este... Y seguían vendiendo. Sí. Pero de última, digamos, tanto no me molestaba porque hacer la fuerza yo solo, este... Hacer la fuerza yo solo como compañía era muchísimo el costo, digamos, la publicidad y todo llegar a todo el mundo. Mientras que si otros también vendían, me ayudaba. O sea, no me perjudicaba tanto. Claro. Este... Porque el negocio iba creciendo. Crecía el fenómeno, digamos, del family game. Claro. Exactamente. Eso fue lo que permitió que fuera el fenómeno del family game. Y capaz que con lo grande que fue, capaz que no llegabas a abarcarlo todo vos solo. Claro, pero vos tenés que pensar lo siguiente. Si vos tenés un negocio, ¿no es cierto? Y vos suponete que tenés un capital finito para invertir. Sí. Entonces vos decís, suponete que decís, bueno, voy a vender, no sé, tengo capital para hacer 10.000. Y el otro mes, y ganás, suponete, el 100%. Sí. Invertís todo, al próximo mes podés vender 20.000. Sí. Pero si la demanda son 50.000... Claro, no llegás. No llegás. Entonces, bueno, tenía financiación de los proveedores, por suerte. O sea, los proveedores me vendían y yo les podía pagar más tarde. En fin, toda una cantidad de cosas, pero tampoco era todo lo que yo podía llegar a vender solo, ¿entendés? Por eso te digo que me molestaban, pero no tanto. Claro. El resto, porque igual yo no podía crecer tan rápido. Claro. ¿Verdés? Igual vendimos millones de jueguitos y de consolas. Este... Pero bueno, básicamente esa fue la historia del fan. Surge después el Ending Man. Así es. ¿Cómo fue eso? Porque el Ending Man, ese no lo diseñaron ustedes. Eso, la verdad, no me acuerdo bien. El mismo Entidec... Que de hecho... Digamos, como había tantas copias, yo quería volver a... Sí. Yo quería diferenciarme otra vez. Aparte te cuento otra cosa. No era la primera vez. Ese no era... Ah, sí, ese era nuestro. Sí, ese dice Electrolab. Sí, sí, sí. Ni me acordaba de la caja. Este también... O sea, claro, el convenio con Nintendo fue con los cartuchos, no con las consolas. Con los cartuchos. Exactamente. Claro, o sea que ustedes podían... Esto no sé exactamente cuál fue la empresa original que hizo el Ending Man. No, no, no. Lo hizo Entidec. Lo hizo Entidec. Ah, mira. Creo que tenía propuesta... O sea, yo les dije, mira, me están copiando cualquier cantidad de consolas y esto y el otro. Vamos a hacer algo distinto, una evolución. Claro. Y entonces la verdad que no me acuerdo quién fue el que diseñó el Ending Man. Si fue Entidec o fuimos nosotros. No me acuerdo. Pero era la misma consola, nada más que... ¿Cómo se llama...? La misma electrónica, llamémosle, porque era 8 bits, igual. Claro. Pero con otra caja, para diferenciarlos. Y con los auriculares para ponerlos en los joysticks. Claro, exacto, para que fuera distinto. Tenía para poner los auriculares y algunas diferencias que, la verdad, hoy ni me acuerdo. ¿El Ending Man, entonces, surgió como para llamar la atención, digamos, de un producto que ya estaba bastante tiempo en el mercado? Claro, porque, obviamente, cuando... No es la primera vez que me pasaba cuando... O sea, muchas cosas que hice me han copiado. Sí. Que esto es bueno, ¿no es cierto? Es decir, las cosas que tuve éxito me copiaron, las cosas que no tuve éxito, no. Sí, no. Pero las cosas que tuve éxito me las copiaban, entonces tenés que hacer algún cambio, algún modelo distinto, como para decir lo que pasa con los autos, lo que pasa con todas las cosas, ¿no? Es decir, sacás algo nuevo, le agregás algún feature nuevo, se ve distinto y lo podés cobrar más caro. Cosa que el otro, como al tener más competencia, cada vez el precio bajaba más. Claro. Igual también se redujo muchísimo la parte electrónica, porque todo lo que eran componentes sueltos se fueron integrando, hasta que quedó un circuito impreso con un chip on board, que se pegaba sobre el circuito impreso. Yo medio me trago porque me salen ingresos. Sí, el famoso NES con el chip. Sí, sí. Pero no es el caso del Ending Man, porque... El Ending Man tiene mucha calidad. Sí, 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 sí. Después se fue, claro, se fue haciendo la competencia cada vez más grande y hubo que ir simplificando. Claro, después se fue todo de las manos, calculo, porque ya para el 93, que tengo acá las revistas Action Games, que solemos repasar acá en el canal, ustedes pagaban, no sé si pagaban, no sé cómo hacían con el tema de las propagandas, porque esta, por ejemplo, es una propaganda, una publicidad, que salió en un Action Games, una famosa publicidad. Sí, sí, nosotros pagábamos, obviamente, las propagandas. ¿Esta fotografía la sacaban ustedes? ¿Fue el chico este que me dijiste que le contrataban para publicidad? Claro, trabajaba para nosotros. O sea, era una agencia externa, pero trabajaba para nosotros. ¿No tenía nada que ver personalmente con ustedes, familiarmente, ni nada? No, no. Claro. ¿Lo mismo con las demás propagandas? Porque después, acá surge entonces, estamos en pleno auge de lo que sería el fenómeno Family Game, las propagandas, esta propaganda. No sé si vos la recordás. Esta fue una idea mía. Esta fue una idea mía. ¿Sabés que nosotros hacemos videos mirando las revistas y siempre aparece la propaganda que todo el mundo la recuerda? Es buenísima. La verdad es que el concepto acá fue idea tuya, esto. Eso fue idea mía. Y el pibe este, ¿quién era? No me acuerdo de ese pibe. Ese pibe lo contratamos, creo. Era un actor. Mirá, porque este pibe también está en esta publicidad. Lo encontramos. Claro. Estamos de arrastrar quién es el chabón. Hay algunos familiares míos, esa chica es una sobrina mía. Bueno, mirá, acá está el pibe. O sea que no era familiar tuyo el pibe entonces. No, el pibe no. Es un actor. Es un actor el pibe. Mirá, impresionante. Me llamó, no me acuerdo del nombre, el dueño de la revista Noticias me llamó personalmente y me pidió que por favor le diera de baja a esta propaganda. A esta propaganda. Bueno, esta propaganda en la Action Games apareció durante muchísimo tiempo. Sí. No, mirá que bueno. Así que idea tuya esto. Y esto que el baño este fue... No sé dónde lo hicieron. No, no me acuerdo dónde lo hicieron. Y la idea también, otra pregunta que nos hacemos mucho, es el cuadrito este con el Martini y la supervisión. Eso fue una cosa de este chico. Que debo tener el nombre por ahí, no me acuerdo. Me acuerdo la cara de él, no este chico, me refiero a que hacía las propagandas. Las propagandas, sí. Que tendría que buscarlo ahora, la verdad, tipo 10 puntos. Ya que estamos, el Family ya más o menos sabemos cómo... O sea, después calculo que de esto, ¿cuál será la historia con el Family? ¿Termina como todas las cosas? ¿De repente ya deja de ser novedad o no? Te cuento. Yo también empecé a hacer las consolas Sega. Ah, pará. Antes de pasar a eso, porque tengo las imágenes de la Sega y te quería preguntar. Porque previo a eso está la Supervisión. La Supervisión, sí. ¿Qué onda con esta consola? ¿Cómo fue? Eso fue... Lo hacía una firma... NES sacó el Game Boy. El Game Boy. Y una firma en Hong Kong hacía este juego. Este no lo dicen ellos, lo hicieron ellos. Sí. Esto era algo totalmente distinto. O sea, no tenía nada que ver con Nintendo. O sea, vos le importaste, digamos. Claro. No hice un arreglo sobre el Game Boy. No, porque no es un Game Boy. No, no, no. Nada que ver. O sea, esto me... No me acuerdo cómo llegué a esta gente o si esta gente llegó a mí. Este... Lo que pasa es que en algún momento, digamos, cuando te transformás, cuando creces mucho, delegás mucho. Claro. Entonces, al principio sí me puedo acordar de cosas porque las hacía yo prácticamente a mano. Claro. Este... O intervenía en las propagandas y en un montón de cosas. Pero después me desligué, digamos, de todo eso. Le decía, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Búscame así, sí, me gusta, no me gusta. Bueno, acá está la propaganda de la supervisión. Este chabón calculó que también era un actor. Sí, este era un actor. Un actor, sí. Bien. Sabés que se creía que era Lionel Campoy el que hizo de Bobby Goma. No idea. Pero no era. Era muy bueno, muy divertido. Sí, sí. Mucho carisma este muchacho. Sí, sí, sí. ¿Esto fue idea tuya también estas propagandas o ya eran directamente...? No, no, no. Las armaban ellos. Ah, bien. Acá estamos con la 16-bit. Contanos un poco, entonces, con esto cómo fue. Claro, me pareció la consola de Sega. Y entonces, este... Sega, en realidad, era un americano que mandó a fabricar... No existió la fábrica Sega, digamos. Y me mandaron el molde... La verdad, de esta me acordaron. Claro, dos versiones había. Claro. Esta versión. El molde de esta consola. Y hacía la inyección de plástico donde me hacían antes las cajas de las alarmas y otras cosas. Ah, ¿está fabricada en Argentina acá toda la carcasa? Ahora te cuento. La carcasa y la fuente de poder estaba fabricada en Argentina y estaba ensamblada en Argentina. O sea, yo traía el circuito impreso y los joysticks y se armaba todo en Argentina. Con respecto a la redondita, ¿también fue fabricada en Argentina la carcasa o era importada? No. Esta venía entera de afuera. Bien. Entonces, esta era fabricada en parte acá y... Era ensamblada en Argentina con componentes nacionales e importados. Bien. Y eso es lo que decía en la caja. A ver... Pero como todo en Argentina, si te agarraba la aduana, era una cosa. Y si te agarraba protección al consumidor, tenía que decir otra. Que se contradecía con lo que decía la aduana. Claro. Entonces, un día, me secuestra la policía una camioneta con 70 mil dólares de mercadería. Uf. Y yo tenía una inspección de DGI y aduana ese día. Yo tenía un amigo que era muy amigo del... Bueno, tendría que contar otra historia. Fui preso por terrorista. ¡No! ¿Cuánto tiempo? Nada que ver, ¿eh? ¿Pero es que por haber importado esto? No. Ni siquiera importaba. No, antes. Porque hacía un micrófono a este hombre que vendía todas esas cosas que yo le fabricaba de electrónica. Hacía un micrófono que transmitía por FM. Sí. Bueno, hicieron una denuncia, no sé qué historia, me metieron preso por terrorista. Nada que ver. Una cosa estúpida, completamente ridícula, que no tenía ningún sentido. Obviamente estuve... Me llevaron un viernes y el lunes el juez dijo, esto es una estupidez, váyanle a su casa. Pero la persona que me vino a buscar, que era un inspector, y se llamaba Tito, se hizo muy amigo mío. Porque se dio cuenta que era una estupidez, que estaba mal. A él lo mandaron y cumplió su función, digamos, lo que tenía que hacer. Bueno, él llegó a ser segundo jefe de policía. Entonces, lo llamé y le dije, mira, me pararon una camioneta los de delitos fiscales. Por favor, decile que yo no puedo ir porque querían que yo vaya. ¿Para qué querían que vaya? A ver, ¿qué te parece? No tengo ni idea para que les des plata. Obvio. Sí. Obvio. Porque no les importa el delito. Lo que les importaba era que les des plata. Pero no había ningún delito. Porque estaba todo bien. Yo tenía los despachos de los circuitos impresos, tenía los despachos de los joysticks, tenía la factura de las carcasas, de todas las cosas, y se llamaba... O sea que estaba todo bien. Pero no pude ir. Porque tenía esa inspección, digamos, de DGI y aduana, que también salió bien. Pero estuvieron todo el día. Y yo no pude ir. Entonces, me llama el comisario de delitos fiscales. Tampoco voy a hacer nombres porque no quiero tener problemas con nadie. Y me dice, mira, tuvimos que llamar a la gente de aduana y la gente de aduana se llevó todo. Y se llevó la camioneta también, porque es el vehículo del contrabando, digamos. Claro. Este... Cuando fui a hablar con él, me dijo, ya se lo llevaron, fui al juez, me costó una fortuna para que salga toda la historia. Salió todo arreglado. Este hombre me dijo, no, pero nos hubiera dado 100 mil dólares y se terminaba toda la historia. Ah, poca cosa, ¿no? Como si... Sí. Entonces, este... Me devuelven a los seis meses la camioneta. Un viernes la va a buscar un chofer de los que yo tenía. Y el lunes viene mi asistente y me dice, lo pararon a Omar, otro chofer, la misma gente, y lo tienen detenido, que le van a llevar la camioneta también. Por la misma causa. Que había sido sobreseguida por el juez porque no había habido ningún delito. ¿Entendés? Pero me retuvieron la camioneta, la mercadería la perdí, o se la robaron. Este... Y... Levanto el teléfono y le llamo al celular al subcomisario de derecho fiscal. Daniel. Le digo, oh, Eduardo, me dice, te invocaron otra vez. No, no me invocaron otra vez. Le digo, esto lo mandaste vos. Le digo, yo el sábado juego al golf con Corach, que era el ministro del Interior. Le digo, vos vas a ir a dirigir pingüino a la Antártida. Eh, no, pará, qué sé yo, qué sé cuánto, porque... Yo lo arreglo, me dice. Y me corta. Me llaman por el mobilink. Era un sistema, digamos, walkie-talkie que había en aquel momento. Que ya está, se fueron los muchachos. Y lo dejaron. Pero a mí no me gustó como quedé, digamos... Nunca hay que tratar mal al que está armado. Sí. Sobre todo en la Argentina, viste. Entonces, este... Y ya había tenido una experiencia con la primera. Cuando me dejaron, cuando me metieron preso, el proceso duró como dos años. Para salir del país tenía que pedir permiso, toda una historia. El juez, era un juez, un juez federal, Norberto Gileta. Podés buscarlo. Y el fiscal era el fiscal Micasio Dibur, que después fue juez federal. Y el fiscal dijo, usted tiene derecho en el sobreseguimiento definitivo, no que yo no era culpable del delito. Que no había habido delito. Claro. Me habían metido preso por algo que era... No era... No es preso, detenido. Digamos, hay una diferencia entre preso y detenido, ¿cierto? Y que yo tenía derecho a reclamar justicia y recompensa por daño moral, comercial, que se yo, que se fue. Entonces lo fui a ver al juez, que había ido tantas veces para pedirle permiso para salir del país y cosas por el estilo. Y ya teníamos cierta relación. Pues yo tenía un avión y el juez un día me dijo qué iba a hacer con el avión. Bueno, toda una historia que... Se hizo una relación. No nos hicimos amigos ni mucho menos, pero teníamos una buena relación. Y le dije, Norberto, ¿qué te parece que acciones, digo, contra el Estado por esta historia? Le dijo, no me gustaría leer en el diario un día a la mañana que te encontraron en una zanja con la boca llena de hormigas. Claro. Olvidate, me dijo. ¿Quién diría que queríamos conocer la historia sobre el family en Argentina y estamos por ese Breaking Bad directamente esto? Eddy, para terminar, que nos quedan cinco minutos más o menos. Te hago unas cortitas y al pie. Te cuento esto, entonces. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó el tema del family? Entonces lo llamo a otro amigo, Julio, y le digo, Julio, le digo, mira, quiero hablar con el comisario, el subcomisario de delitos fiscales, porque pasó esto, esto y esto, y no quiero quedar mal con ellos. Entonces vinieron a mi oficina y me dijeron que por 1.500 dólares mensuales no molestaban más. Y que yo podía, si quería, traer contrabando y hacer, no sé, otros delitos. Y yo le dije que lo siento mucho, pero yo no hago eso. O sea, no lo hice nunca y no lo voy a hacer. Bueno, ok. Y todos los meses le mandaba 1.500 dólares con Julio. Sí. Que Julio era subcomisario de prevención del delito. Y había hecho las carreras suboficiales con estos dos. Entonces un día había un señor, un chino, que venía, digo, un chino no, en forma despectiva ni nada por el estilo, digo porque traía las cosas de China que las fabricaba su familia y las vendía sin factura, sin IVA, nada. Entonces agarré, le dije, hola, Roque era el comisario de delitos fiscales. Y le dije, mirá, venite a la oficina que tengo un trabajo para que vayas a ver. Vino, le dije, mirá, está este tipo que está vendiendo de esta forma, ta, 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 va justo para vos. Y me dice, pero ¿sabés qué? Este, es cliente nuestro. ¿Él también le pagaba los 1.500? Pero hacía contrabando, hacía lo que me habían propuesto. Hacía lo que vos no estabas dispuesto a hacer. No. Y entonces dije, bueno, terminó el negocio. Porque si yo tengo que pagarle a la gente y encima no me protege porque no sigue la ley, se acabó. ¿Y ahí terminó Electrolab? No, 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 Electrolab siguió haciendo otras cosas. Ahí terminó toda la movida de los videojuegos. Los videojuegos también, exacto. Mirá vos, con respecto, así de repente fue, dijiste, se terminó esta aventura, digamos. Sí, pero vos pensá, 21% de diferencia con IVA o sin IVA. Sí. ¿Cómo hace para competir? Esto fue en la época del SEGA. Claro. ¿Qué te iba a decir? O sea, después, ya a partir del SEGA, ya se retiró Electrolab del mercado de los videojuegos. Exacto. Hay un par de preguntitas antes de que... Porque hoy vino Sony PlayStation. Sí, sí. Había hecho yo un acuerdo con Sony. Claro, sí, sí, no. Imposible hacer una PlayStation diferente, además. Ya eran otros modelos de negocio. No, pero aparte la Argentina se fue al diablo en el año 1994. No había dinero, los patacones, todo. Era un lío terrible, entonces decidí hacer otra cosa. ¿Qué te iba a decir? Bueno, las últimas preguntas antes de que se nos corte esto. Te agradezco muchísimo, Eddy, por todo este tiempo. La verdad que es una información que va a generar escándalo en los entusiastas de los jueguitos viejos. Con respecto al SEGA, ¿no había un convenio con SEGA? No. Porque vos sacaste solamente la consola, no sacaron juegos. No. Bien, ahí está. A ver si entendí bien. Después, ¿qué más tengo? Cuando elegían los juegos para traer The Family, ¿les daban algún catálogo? Bueno, yo tenía oficina yo en Taiwán y tenía oficina en Hong Kong. Entonces, me decían que, y aparte tenía relación en Estados Unidos, yo sabía qué juegos iban a sacar, me avisaban. Me decían, vamos a sacar las Tortugas Ninja. Ok, mandame 300.000 cartuchos de Tortugas Ninja. Se vendía y salía otro juego. Y los juegos tenían entonces, claro, vos, la gente con la que contactabas, sacaban los juegos con convenio con Nintendo, con un porcentaje. Claro, claro. O sea que este jueguito que yo tengo acá, se podría decir que es no original, pero ni siquiera con licencia, sino con una licencia medio... No, no, es un royalty que le pagamos. Mira, impresionante. Después, ¿qué más tengo acá? Tengo algunas preguntas que no quiero olvidarme. Por eso intervino, porque la que encontró tu video fue una hija mía. Mirá. Ya, papá, encontré esto. Entonces, cuando vi que decía que era trucho o que esto o que el otro, dije nada, trucho no. Fantástico, fantástico. No, trucho. Igual, si vos lo ves al video, digo que no es Nintendo, que es un clon, lo que se llama un clon. Creo que nadie sabía que había convenio con Nintendo sobre esto. Pero si algo que digo en ese video es que es un clon de los buenos, con muy buena calidad. Es algo que es sorprendente. Porque nadie sabía. O sea, vos no tenés por qué saber. No te estoy acusando de nada. Lo que digo es que yo por eso escribí, diciendo no, no fue a ti. No, y te agradezco muchísimo porque ese dato, te digo, lo de que va a generar un cambio total en la percepción de al menos el Family, por lo menos Electrolab, y de varios cartuchos. Y era el único que tenía el convenio con Nintendo. Fantástico, fantástico. Después, ¿qué más? Entonces, ¿vos conservás algo de toda esta época? No. No, no tengo nada. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Hoy en día, si vos vas a... Te voy a escribir acá en el chat. Estoy haciendo dos cosas. Esta es una. Sí. LedRadiant.com Y esta es otra que estoy por lanzar. que es un mercado móvil local. Closedial.app. Exacto. Bien, ahora los voy a chusmear. Y la última pregunta... ¿Cómo? Te voy a dar una... Hay un video que ahí lo vas a entender. Estoy por lanzar las apps, que son estas, esto que está acá atrás. Buenísimo. ¿Ya nada que ver con la tecnología, lo que estás haciendo? Absolutamente. Tiene que ver con la tecnología. Ah, ahí va. Bien. Y con inteligencia artificial. Ah, claro. Estás... LedRadiant, si vos entras en la página, vas a ver, nosotros lo que vendemos es luces de LED comerciales. Ahí va. Ahí se ve. Me vendrían bien unas luces LED para mejorar los videos. Si te soy sincero. ¿Cómo terminó Electrolab? Electrolab, cuando vino el corralito en el año 2021, era imposible vender nada. O sea, se recontra complicó. Había... La Argentina cayó en una situación muy fea. Este... No sé si te acordás, en la Plaza de Mayo, cuando se fue con el compito de la Rúa. Sí, sí, sí. Bueno, todo es historia. Este... Y en ese momento mi mujer me dijo, me quiero ir. Yo no me quería ir. Este... Pero ella se quiso ir. ¿Por qué no te querías? Es al revés de lo que pasaba a principios de los 90. Es claro, porque yo tenía 50 años en ese momento y dije, ahora me voy a ir. Tenía todo en Argentina. Sí. Pero estaba muy mal la situación. Pésima. Entonces, este... Y mis hijas se querían ir. Dijo, va. Levanto todo y nos vamos. Y un 23 de diciembre de 2001, despedí a todos. Ah, bueno. La cerraste a la fábrica y a la empresa directamente. Cerré todo. Así de la nada. No se podía vender en ese momento, no se podía hacer nada. Porque ahora existe una empresa que se llama Electrolab. ¿A dónde? Yo busqué... Buscás Electrolab y hay unas empresas que venden tecnología, tipo aspiradoras, cosas por el estilo. O sea, el nombre quedó libre después de eso. Y no lo pagué más yo el nombre. Pasaron años y lo dejé. No sé, voy a buscar. Voy a buscar. Pero básicamente, digamos, la Argentina se recontra pudrió. Todo complicado, corrupto. Me cansé. Edi, creo que ya nos quedamos sin más preguntas. La verdad, una historia interesantísima. Como te dije al principio, no puedo dejar de agradecerte por tu tiempo. Un gusto. Y nada, estoy contentísimo por esto. Estoy contentísimo. No puedo parar de agradecerte. Bueno, lo que me alegra más es que muchos chicos estuvieron contentos. Pero ni hablar, ni hablar. Claro, y además también la redondita es una consola. No solamente la redondita, también el Ending Man, las dos. Pero la redondita siempre es una consola que generaba algo... Vos veías al amigo que la tenía y pensabas, esta consola creo que funciona mejor que la que tengo yo. Había una cosita así que se notaba la calidad. Vos agarrás la consola y se nota que es de muy buena calidad. Bueno, te cuento una cosa. Yo, como te dije, fui profesor de electrónica, trabajé toda la vida en electrónica. Y si vos buscás ahora el Radiant en Google, vas a ver que tengo cinco estrellas y lo que dicen los clientes. Claro. Siempre apuntando a la calidad. Siempre apuntando a dar el mejor servicio posible y la mejor calidad posible. Que la gente esté contenta. No, fantástico, fantástico. Me he quedado ya sin palabras, sin nada más que preguntar. Eddie, te agradezco muchísimo. Te libero que sigas con tu día. Gracias. O sea, no puedo parar de agradecerte, eh. Bueno, no, tranquilo. Agradeceme mandándome el link del video ese donde estamos con la familia. Sí, sí, sí. Ese video fue grabado en mi casa. No, fantástico. Yo lo estaba viendo y le digo, viste, le digo a mi novia, ese es Eddie. Le digo, porque todavía viste la imagen de WhatsApp, viste. Le digo, mirá, mirá, este no es Eddie. Y además eso también genera esa, no sé, hay algo como familiar que rodea toda esta época y estos productos de Electrolaba. Hay algo que es, no diría artesanal, pero se nota que, qué sé yo, es como los principios de cuando alguien está haciendo algo que son, hay una cuestión más personal. Hay algo que es... Te lo voy a decir en una sola palabra. Amor. Exactamente. Sí, sí. Creo que en las consolas estas, en la redondita sobre todo, se nota que hay, se nota creo ese amor, ese cariño. Fue hecho con cariño. Fue hecho con amor. Sí, y creo que realmente se nota y la gente cuando esté esto, cuando esto salga, vas a ver en los comentarios que la gente va a decir, sí, definitivamente se nota el amor que hay en esa consola. Y bueno, esa fue la entrevista con Eddie de Electrolab, espero que les haya gustado, espero que tengan consideración a este simple entusiasta, puesto que es la primera entrevista que le realizo, así que calculo que en varios momentos se debe notar mi amateurismo, pero creo que la información que sale de esta entrevista es muy valiosa y es muy interesante. Hay datos que yo jamás había escuchado y que creo que muchos de ustedes tampoco conocían. Así que espero que me dejen sus comentarios sobre todo esto que estuvimos hablando, a ver qué les pareció, que otras informaciones tienen, experiencias que hayan tenido también con respecto a todo esto que estuvimos hablando. Y yo los voy a leer a todos y bueno, algunos los responderé, otros les daré su respectivo like. Y bueno, yo quiero despedirme nuevamente con un enorme agradecimiento a Eddie por haberse copado con esta entrevista y por supuesto ustedes. Los invito a que se suscriban al canal si es que todavía no lo hicieron y que compartan este video con sus amigos y amigas entusiastas del Family Game. Y si quieren hacer algún aporte económico al canal, lo pueden hacer por la Cafecito App. Eso ayuda muchísimo que compremos cositas para que los videos tengan cada vez mejor calidad. También nos pueden seguir por Instagram, donde subimos cada tanto alguna fotito de cosas que vamos consiguiendo y donde podemos hablar en privado y cosas por el estilo. Eso fue todo y espero que les haya gustado. Chau.